Hola nuevamente amigos aquí estoy haciendo un nuevo tutorial, esta vamos a hacer un tutorial sobre GIM, tutorial que me pidieron de cómo hacer GIF animados en este programa, así que para eso vamos a, esto es muy sencillo ya van a ver, lo primero que vamos a hacer es abrir GIM y vamos a hacer dos formas de animar los GIFs, el primero vamos a agarrar dos imágenes, a ver vamos a agarrar esta imagen esta va a ser nuestra imagen de fondo y también vamos a agarrar otra imagen más ¿Qué va a hacer con estas dos imágenes? primero la que tengo una que no tiene bordes, la voy a poner arriba si no saben cómo se hace una imagen sin bordes, para eso hice otro tutorial hace tiempo, les voy a dejar el link por alguna parte del vídeo, lo pueden ver y después siguen con esta parte, ok entonces vamos a pasar la portada hacia abajo aquí vemos que nos quedó la que no tiene bordes, nos quedó arriba, vamos a hacer algo con eso, vamos a duplicarla tenemos dos de esos, ahora vamos a apagar una de esas para no verla y vamos a trabajar con la de abajo el primer GIF que vamos a hacer, la portada azul, esta que vemos aquí, va a ser nuestro fondo y estas dos se van a estar moviendo, van a aparecer y se van a desaparecer, entonces el primero esta que estamos utilizando vamos a achicarla un poco la escalamos redimensionar y luego le damos escala ahora vamos a mover ponerla por aquí y vamos a agarrar la otra que tenemos aquí y la vamos a ver también vamos a hacer lo mismo, primero vamos a moverla por aquí y le vamos a dar redimensionar aquí vemos que tenemos tres imágenes o tres imágenes parecidas pero de esas tres solamente la portada es la que va a quedar siempre viéndose y esta que está aquí y esta que está aquí van a aparecer y van a desaparecer o sea va a quedar algo así como esto esto o sea vamos a ver como queda, tenemos ya las tres imágenes y ahora vamos a buscar donde dice archivo pueden guardar como para guardar su archivo editable pero nosotros eso ya lo hicimos bueno vamos a hacerlo si le damos aquí va a guardarse como .xcf este es el archivo editable entonces vamos a ponerle ejemplo 1 este paso lo pueden hacer solamente si quieren guardar eso para editarlo más adelante si no quieren no lo hagan ahora lo importante para crear ahora si el gif es buscamos donde dice exportar como y vamos a asegurarnos que diga .gif al final y aquí abajo donde dice imagen aquí también vamos a buscar la que diga imagen gif entonces imagen gif y le escriben lo que quieran yo le puse ejemplo 1 .gif le damos exportar y aquí tiene varias opciones lo primero dice opciones de gif entrelazar comentario de gif comentario de gif le vamos a marcar y le vamos a poner lo que queramos yo le pongo creado por por emilio morles abajo le vamos a marcar la que dice como animación le vamos a marcar eso y aquí vamos a ponerle en opciones del gif animado le vamos a dar bucle perpetuo eso es para que siempre se mantenga moviéndose y en retraso entre cuadra entre cuadros cuando no esté especificado le vamos a dar por ejemplo 100 aunque esto va a depender de lo rápido que quieren ustedes que se mueva el gif lo rápido o lento y abajo donde dice residuos residuo de cuadros cuando no esté especificado aquí le van a marcar no me importa ok y eso va a ser que donde dice portada aquí en 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 nuestras capas la que dice portada siempre va a aparecer o sea siempre se va a ver si le pusiéramos la que dice un cuadro por capa solamente aparecerá uno primero después el otro y después el otro y así pero entonces aquí vamos a darle un cuadro por capa y a esta no la deja sin marcar y le dan exportar y ya debería estar creado el icono vamos a ver ejemplo 1 y aquí vamos a ver el resultado final del gif aquí ven que siempre se va a ver la parte de atrás esto el fondo y el gif aparece el primero uno o aparece el otro aparecen y desaparecen ok esa es una forma de hacer los gifs y ahora vamos a hacer uno donde se va a reemplazar completo la imagen para eso vamos a borrar esto vamos a poner dos imágenes vamos a poner esta vamos a poner esta y vamos a poner esta algo que tiene que tener claro es que para hacer un gif ambas imágenes tienen que tener el mismo tamaño entonces si se dan cuenta la primera tiene un tamaño hasta aquí y la segunda es un poco más grande fíjense que llega hasta por aquí miren si la muevo sigue siendo más grande que voy a hacer lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es recortar esta imagen con la herramienta de recortar selecciono todo y le doy recortar ahora ya no tiene bordes aquí solamente tiene el mismo tamaño que la primera imagen ok ahora vamos entonces a ya teniendo las dos imágenes lo que vamos a hacer es darle también pueden guardarlo ya no lo voy a guardar esta vez solamente voy a darle voy a crearle el el gif entonces le doy ya vamos a ver cuál le doy aquí exportar com entonces aquí vamos a escribir lo que queramos que se llame el gif le voy a poner perfil doscaras punto gif y recuerden que aquí también tienen que buscar el que diga gif y le voy a exportar como ya tenía uno con ese nombre lo voy a reemplazar ustedes no tienen que hacerlo si no lo han creado ahora aquí en comentario del gif ya saben creado por Emilio Morley ustedes pueden poner cualquier cosa ok tienen que marcar esta parte desde aquí como animación luego en opciones de gif animado viene la diferencia bucle perpetuo lo van a dejar igual pero aquí en retraso entre cuadros cuando no esté especificado pueden subirle un poco más vamos a ponerle 400 para que dure un poco más al cambiar mi imagen con la otra y abajo que es lo más importante donde dice recibo de cuadros cuando no esté especificado le van a cambiar de no me importa a un cuadro por capa reemplazar y le dan exportar aquí nos vamos a ver cómo quedó y lo abrimos y aquí pueden ver la diferencia ven que primero aparece uno luego aparece el otro al rato y esta es la diferencia por la diferencia de cuadros por segundo que le pusimos le pusimos 400 y anteriormente le habíamos puesto 100 por eso se ve un poquito más lento pero queda muy bien porque se entiende lo que es cada imagen bueno con esto ya sería todo lo que les puedo explicar sobre cómo crear un gif ya vieron que hay dos formas uno donde siempre se va a ver el fondo y el otro donde va a intercambiarse con la imagen vamos a cerrar aquí entonces no me queda solamente más que decirles que cualquier otra duda que tengan pueden dejármela en los comentarios y yo trataré de hacerle el tutorial lo más rápido posible para aclararles sus dudas y bueno si les gustó el vídeo pueden darle me gusta pueden compartirlo en las redes y nos vemos en una próxima oportunidad que tengan una excelente semana y muy productiva hasta pronto 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 hasta pronto